Hola, bienvenido a este tutorial en el que haremos un análisis de viento en una ciudad utilizando una herramienta CFD. Este tutorial de hecho ya mostramos cómo hacerlo con SolidWorks Flow Simulation y en este video mostraré cómo hacer una configuración similar utilizando Simulia XFlow. Entonces, en este tutorial no mostraré desde dónde descargar el modelo, este lo pueden encontrar en GrabCAD y bueno, mostraré también cómo hacer la preparación del mismo para pasarlo a Simulia XFlow. Entonces, si quieren ver de dónde se descarga este modelo y cómo obtenerlo, por favor vean por lo menos la primera parte del otro tutorial de Flow Simulation. Y bueno, entonces voy acá a SolidWorks, tenemos la ciudad. Realmente no tenemos que hacer ninguna preparación del modelo, tal cual está, lo podemos pasar a XFlow. Quizá algo que convendría ser un poco de simplificación, porque hay detalles muy pequeñitos en comparación con la geometría en general. Pero bueno, ahorita simplemente lo dejamos así y le decimos aquí guardar como y en GuardarComo lo voy a guardar como un archivo de tipo Step. De hecho, ni siquiera le voy a cambiar el nombre, lo voy a dejar con ese nombre así como está. Le digo que sí. Bueno, yo ya lo había guardado en el formato Step. Y voy a reemplazar. Termino de guardar. Y listo, ya está listo para utilizarlo en XFlow. Entonces vamos ahora en XFlow a crear un nuevo proyecto. A este proyecto le llamaré Ciudad. Realmente la configuración es muy sencilla. Entonces simplemente aquí le digo crear. Y vamos a comenzar. Lo primero que haré es importar la geometría para tener aquí la representación y saber más o menos de qué tamaño necesito el dominio computacional. Entonces voy aquí en geometría. Le digo importar una nueva geometría. Selecciono la ciudad en formato Step. El eje Y es el eje vertical. Este modelo o esta geometría es para Simulation o para el análisis. Y le digo OK. Bueno, una vez que importa la geometría, de una vez le voy a cambiar los colores porque en este color rojo no me gusta. Voy a seleccionarlo utilizando este filtro de selección. Selecciono con botón derecho del mouse. Le digo establecer material de visualización. Doy clic aquí en el color. Pongo un blanco. Acepto. Y a lo mejor lo pongo como caucho, plástico, metálico. OK. Ya se ve un poco mejor así en blanco. Sobre todo me sirve para la visualización de los resultados. Luego vamos a la configuración. Aquí en Environment le digo que el kernel es 3D. Es un análisis 3D de una sola fase. Este es un análisis externo. No hay transferencia de calor. Y vamos por acá abajo. Vean esta parte. Podríamos activar el análisis estructural. Esto lo haremos en otro tutorial. Podría poner la fuerza de gravedad. Aunque para el viento quizá no es tan importante. Pongo aquí en el eje Y. Menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Luego acá en las dimensiones del dominio computacional. Le voy a poner unos 3, 2 y 2 metros. Voy a cambiar la posición. Voy a subir el dominio computacional en Y. Un metro positivo. Entonces queda así. Alcanza a envolver bien la ciudad. Quizá podría ponerlo un poco más grande. Pero pues eso llevaría más tiempo también de procesamiento. Y luego aquí en velocidad. Le voy a poner la velocidad en el eje X. Siempre tomen en cuenta aquí. Esta triada. Está en el eje X. Le voy a poner unos 15 metros por segundo. Ok. Paso a la pestaña de materiales. Ah, me falta aquí algo. Vamos a poner esta opción. Dread de Ground Wall. Ok. La pared. O el piso. ¿Vale? Que va en la parte inferior. Bueno, sin cambiar ninguna de estas opciones. Entonces vamos ahora sí aquí a materiales. Cambiamos. Quizá podríamos cambiar el nombre del material. Le voy a poner aire. Tendría que revisar que las propiedades físicas de este aire sean las adecuadas. Ahorita por la densidad. Pues veo que está bastante baja. Por lo tanto es de un gas. Que seguramente es aire. Entonces así lo dejamos. Vamos acá a geometría. No le tengo que hacer ningún cambio realmente. Aquí en Simulation. Podría simular bastante tiempo. Sin embargo, pues esto llevaría también mucho tiempo de cálculo. Entonces le voy a cambiar aquí. Y le voy a poner que lo voy a simular solamente por un segundo. ¿Cuál es la resolución que voy a utilizar? Voy a utilizar una resolución de 0.4. Perdón, 0.04. Me convendría tal vez poner un refinamiento cerca de las paredes fijas. Sin embargo, esto no lo haré aquí. Pueden ustedes hacerlo para obtener mejores resultados. Sería simplemente poner aquí Neon RESTATIC WORDS. Y le ponen aquí una resolución a lo mejor de 0.01, 0.05. Dependiendo de qué tanto detalle quieran capturar. De las zonas pequeñitas. Sobre todo como estas. Ahorita lo voy a desactivar. Aquí le pongo Disable. Como solamente voy a procesar por un segundo. Me conviene poner una mayor cantidad de frames. Le voy a poner unos 200. Y pues nada más. Es todo lo que tengo que configurar. Ya lo siguiente. Bueno, voy a guardar. Y lo siguiente sería ejecutar este análisis. Entonces le voy a dar aquí. Comenzar cálculo. Recuerden que a diferencia de Flow Simulation. Aquí todos los análisis que se hacen. Son de naturaleza transitoria. Es decir, siempre se toma en cuenta el paso del tiempo. Y el desarrollo del fluido. Entonces no hay. No hay propiamente un estado estable. O estacionario. O estático. En el cálculo de viento. Obviamente si después de cierto tiempo. Sobre todo si las condiciones no cambian. Debe de. De llegar a un punto de equilibrio. Y ya no cambiar. Por ejemplo en la velocidad o turbulencia. Pero siempre se va a estar calculando aquí. En el tiempo. Entonces. Vamos a ver los resultados. Voy aquí en Cutting Plane. Selecciono con botón derecho del mouse. Le digo agregar Cutting Plane. Y lo primero que vamos a ver. A lo mejor es. Domain Instructor. Para ver como es la malla. Como ven. La malla no es suficientemente refinada. Como para capturar bien. Todos los detalles de la geometría pequeña. Pero pues así es suficiente. Para un primer cálculo. Va a cambiar aquí. Le voy a poner 3D Field. Esto que estamos viendo aquí. Es la velocidad. Y se ve un poco. Cuadriculado. Lo que podemos hacer. Para obtener. Una mejor visualización. Podemos cambiarle aquí. En el modo de interpolación. A Convolution. Y entonces ya lo veríamos. De esta manera. Ok. Luego a lo mejor me conviene ver otro parámetro. En vez a lo mejor de velocidad. Puedo ver la vorticidad. Este se ve mejor. Podríamos darle aquí Play. Y ver como se está generando. O desarrollando la vorticidad. Del fluido. Aquí como va cambiando la escala. Quizá me convendría poner una escala estable. Entonces voy aquí. Perdón. Ahí no. Este lo mostraré ahorita. Es acá. Y selecciono. Acá en vorticidad. Desactivo la opción automática. Y le pongo un valor máximo. A lo mejor de unos 400. Lo set. Y voy nuevamente desde el principio. Entonces ahí ya podríamos ver. El desarrollo de la vorticidad. En el paso del tiempo. Un buen gráfico de este tipo de resultados. Es viendo esto con un color transparente. Y para ello seleccionamos aquí en el Object Filter. Seleccionamos aquí esta gráfica con botón derecho del mouse. Le decimos Set Visualization Material. Cambiamos a lo mejor de Flat a Realistic. Y luego en Opacidad lo vamos a poner. Un valor de 0.6 por ejemplo. Algo así. O un poquito más. Vamos a ponerle un poco más de opacidad. A lo mejor 0.4, 0.3. Algo así. Podemos quitar aquí la rejilla. Y también otra opción que podemos utilizar. Es cambiar el fondo para que se vea mejor. Podemos ir aquí en Preferencias. Luego en Environment. Le cambiamos acá. Para que sea textura. Y damos clic aquí en Browse. Y podemos seleccionar una textura. De un formato HDR. O EXR. Por ejemplo aquí hay unos que están. Como estos de Synthetic Sky. Esto. Bueno el eje vertical es el eje Y positivo. Puedo cambiar también aquí. El multiplicador de ambiente. Algo así. De hecho. Hay unos videos. De. Quizá no de Xflow. Pero sí de Power Flow. También de Dazos System. De en donde se ve. Se ve algo así. Ok. Entonces de hecho este se ve. Se ve aquí bastante bien. Voy a cambiarle un poquito. Otra vez. Aquí la opacidad. Le pongo. 0.5. Ok. Y entonces. Pueden ver así. Lo. Lo bien. La verdad es que se ve bastante. Bastante bien. No sé. A mí me. Me gustan mucho los. Los resultados que se pueden obtener. De un análisis de fluidos. Ok. Por supuesto. Esto lo podríamos guardar. Ya en un. En un video. En formato. AVI. Solamente tendríamos que ir acá. En animación. Le ponemos animación básica. O avanzada. Yo utilizo para este tipo de resultados avanzada. Porque a lo mejor aquí le pongo. Una duración diferente. Ahorita es solamente un segundo. Pero le puedo decir. Por ejemplo. Que dure. 4 segundos. Y esto tendría que poner. Un multiplicador al tiempo. Que sea. 0.25. Por el. Tiempo de la animación. Y entonces acá. A lo mejor le pongo un frame rate. 50. Con toda la calidad. Y guardo este video. Por acá. En esta. En esta carpeta. Y le digo. Crear animación. Ok. Le digo aceptar. Y bueno. Ahí lo va creando. Bueno. No voy a esperar. A que termine. Por supuesto. Ustedes pueden poner. Un tiempo mucho mayor. 2 segundos. 3 segundos. 5 segundos. 10 segundos. El tiempo que quieran. Una malla también. Más grande. Pero. Pues ahorita. Por ser simplemente. Un tutorial. Yo no. No lo voy a hacer. Solamente les estoy mostrando. Como. Como podrían. Ya. Ponerlo para visualización. Que quizá. También sería bueno. Activar esta opción. De perspectiva. Para verlo. Un poco mejor. Hay otros resultados. Que se pueden obtener. Por ejemplo. Aquí. En vez de esto. Le pongo. En. Volumetric. Field. Este también. Es un resultado. Que se usa mucho. En. Nextflow. Aquí en. Visualization. Le cambio. A vorticidad. Y. Este me mostraría. Cómo se genera la vorticidad. Cerca. De. Algunos edificios. Quizá. Me conviene. Cambiar aquí. Bueno. Este se ve. Bastante. Bastante. Bien. De hecho. Pero. El problema. Es que tarda. Tarda mucho. En generar. Cada cuadro. Entonces. Para ver la animación. Completa. Pues. No hay de otra. Más que. Grabarlo. Como un video. Ya. Para que lo genere. Cuadro por cuadro. Pueden cambiar aquí. El nivel de transparencia. Por ejemplo. Ahorita aquí. Para la transparencia. Utilizo esta ley. De A por A. Si yo le pongo. Solamente A. Entonces. La transparencia. Es mucho menor. Y me da. O me muestra. Valores mayores. De vorticidad. Quizá. Le podría cambiar aquí. En. Modo de interpolación. En off. Para que. Sea más rápido. Pero pues esto. Me va a dejar. Los resultados. Así como que. Muy cuadrados. Si quiero. Mayor transparencia. De valores bajos. Le pongo en. Transference. Law. A por A. Por A. Ok. Entonces ya. Solamente así. Me muestra. Los valores más altos. De vorticidad. Y bueno. Ya no voy a dejar. Que termine. De nuevo. Lo que si. Voy a hacer. Es poner. Nuevamente esto. Esto lo voy a poner así. Y esto lo voy a poner. Más o menos así. Así. Le digo. Que desde el principio. Voy a cambiar acá. Y lo veo nuevamente. Para que vean como. Como se desarrollaría. Ahí la. La vorticidad. Por supuesto. Digo. No es. Lo importante. Bueno. Si es por supuesto. Importante ver. El comportamiento. Del fluido. Pero también. Obtener valores numéricos. Si pueden obtener. Los valores numéricos. Simplemente. Hay que pedirle. Ahí las. Las gráficas. Este tipo de resultados. Llaman mucho la atención. Y pueden incluso. Hasta buscarlos. Busquen. Power Flow. De. The Soul Systems. En ciudad. Y verán. Cosas parecidas. A esto. Bueno. Vamos a dejar hasta aquí. Este tutorial. Hicimos un análisis. De viento. En una ciudad. Utilizando. Un CFD. Que en este caso. Fue Simulia Xflow. Desde un modelo. De GrabCAD. Había una opción. Que era. Transferir los resultados. A un estudio estructural. Y eso lo haremos. En otro video. Mientras esto. Hasta aquí lo dejamos. Gracias.